Pero no, niña, si esto que escribió su papá Jairo, que en paz descanse, no tiene nada que ver con que la María Salomé sea... María Salomé, por favor, abre esa puerta, te lo ruego por la santa Sara. Yoc, Mález, yo ya no quiero vivir. No, después de saber que el hombre del que yo soy enamorada es mi hermano. Ay, Mález, ¿sabés qué? Voy a buscar ayuda y quitar abajo esta puerta. No, no, espera, espera, toma esta justicia. María Salomé, escúchame muy bien lo que te voy a decir. María Salomé, ¿sabés qué? Eso que escribió tu papá Jairo, que en paz descanse, en la foto, ¿sabés? No es por lo que tú estás pensando. Lo que pasa es que él lo hizo porque cuando tú eras una bebita, ¿sabés? Una gitana muy sabia, lo dijo que estaba escrito en tu destino que algún día te ibas a enamorar de un gallo. Y por eso fue que tu papá Jairo, que en paz descanse, me pidió que te protegiera, Má, que a tus hermanas, ¿me comprende? Y fue por eso también que lo corrimos de España, porque yo pensé que así podía torcerle la mano al destino, sin saber que era justamente aquí donde ese destino se iba a cumplir. Ya, o sea que tú estás diciendo que la María Salomé no era tu hija verdadera, ¿vale? Responde, madre. Te lo ruego, por favor. María Salomé, yo te juro por la santa Sara que tú no eres la hija que yo tuve, don Rafael Domínguez. ¡Ahora, por favor, abre esta puerta! ¿Y si no me vale? ¿Si o cha chipe? ¡Ah, es verdad! Yo nunca te mentiría con una cuestión así. ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Ah! 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 Perinobaba, besaba, saba, arcana de plazo de canchera. Perinobaba, besaba, arcana de plazo de canchera. Yo sé que tú nunca vas a aceptar que yo esté enamorada de ese hastián, pero tú misma lo dijiste, está en mi destino, y yo ya no sé cómo hacer para escapar a esa cuestión. Bueno, pero casi lo mataste del susto por culpa de ese chileno desaliñado, gitana loca. Vale, o sea que si la María Solomé no es la hija del Rafael Domínguez... ¡Male! Vale, por favor, dinos la verdad de una buena vez. Si la María Solomé no es tu hija verdadera y la María Jacobé tampoco... Soy yo, ¿no es cierto? Soy yo la hija del Rafael Domínguez, ¿no es cierto? ¿Cómo se te ocurre venir aquí, Muriel? Es muy peligroso. Rodrigo, pasó lo peor. Tienes que hacer algo. Tomaron preso al Mario. ¿Qué? Se lo llevaron porque dicen que él es cómplice tuyo. Rodrigo, no puedes permitir que pase una cosa así. ¿Pero qué quieres que haga yo, Muriel? Tú tienes que decirles que mi hijo no tiene nada que ver con todo esto. ¿Pero cómo se te ocurre que les voy a decir yo? Bueno, tienes que entregarte. ¿Entregarme? ¿Te volviste loca, Muriel? ¿Cómo se te ocurre que me voy a entregar después de todo lo que he logrado? Mario es inocente. Él no puede pagar por algo que no ha hecho. Escúchame una cosa, Muriel. Tranquilízate. El Mario va a estar bien. Él es menor de edad. En dos días lo van a echar para afuera. En cambio, si a mí me atrapan, me secan en la cárcel. ¿Entendiste? O sea, que no vas a hacer nada. Por favor, entiéndeme, Muriel. No puedo. Ni siquiera por el amor que me tienes. No, no, Muriel. Por favor, no confundan las cosas. Yo creo que es mejor que te vaya. No es bueno que te haga. Rodrigo, ¿cómo puedes hacer esto? No tienes corazón. Mejor andate, Muriel. Y no le digas a nadie que estoy aquí. No, yo... No puede ser verdad, Mala. Yo no puedo ser. Perdóname, hija. Ay, yo, Mala. Tú, Kojadan, Mala. O sea, tú me dijiste a mí que yo era una gitana de verdad, así que yo no puedo ser hija de ese hombre. Díceme que no es verdad, Mala. Por favor, díceme que no es verdad. No te pongas así, hermana, por favor. Jacob, me piensas que tú eres la hija verdadera de mi Mala. No te alegra oír eso, Jacob. ¡Yo no quiero ser hija de ese hombre! Antes de eso, prefiero de estar muerta. ¡Eso, Mariana, gobe, espera! ¡Mariana, gobe! ¡Espera! ¡Niña, no te voy a ir! 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 ¿Y el Drago hizo todo eso? ¿Pero cómo? Niña, no, mi Lenka, yo me siento muy culpable. Tú sabés que yo nunca confié en el Drago y, sin embargo, logró engañarnos. Por eso nos mandó a nosotros dos a buscar el auto ese día y te pidió a ti salir más temprano mientras le metía cuestión en la cabeza al Merkíade. Pobre. Yo nunca pensé que el Drago fuera capaz de hacer una cuestión así, Yanko. ¿Ya? Y ahora yo no sé cómo hacer lo que quiere el Merkíade porque juntar a toda la gente del campamento es fácil pero de ahí a convocar una Cris... Así, Yanko. Yo sé lo que tenemos que hacer. Espera. ¡Drago! ¿Qué es lo que pasa, mi Lenka? ¿Tú también venías a chacarme por todas las cosas que me están pasando? Porque si es así, yo no tengo tiempo para escucharte, ¿me oíste? ¡Yo, Drago! Yo no quiero achacarte ni una cuestión. Yo nada más quería pedirte un favor. ¿Qué favor? Quiero que convoquéis una Cris. Yanko y yo hemos tomado una decisión muy importante para nuestra vida y queríamos compartirla con el resto del campamento. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Nadie pasa al comedor? El almuerzo está listo hace rato. No, Inés, yo no tengo hambre. No voy a almorzar. Yo esté padre. Yo tampoco, Inés, gracias. Yo menos, Inés. Después me he preparado con la cocina. Gracias. ¿Qué quiere? Necesito hablar con Rafael. ¡Está aquí! ¡Este! ¡Yovanka! ¿Qué pasa? ¿Estás temblando? ¿Qué? Tení que ayudarme, Rafael. Se trata de tu hija. ¿Qué es lo que estás diciendo? Es que tu hija, Rafael, sabí... Bueno, yo... Yo no quería decirte esta cuestión así. Mucho menos después de que supe que tú no tenías la culpa por haber pensado que yo te engañé, ¿me comprende? Pero, bueno, ya no hay tiempo para esa cuestión. Lo que pasa es que tu hija, sabí, se escapó. Agarró mi auto y se escapó. Después de que supo de que tú y yo... Bueno, de que nosotros somos tu padre, de que ella es tu hija. Y yo tengo mucho miedo de que le pase algo malo, sabí. ¿Yovanka? ¿Cuál de las tres marías es la hija de mi papá? Bueno, ella es... Dilo, Yovanka. ¿Cuál es la hija de Rafael? Por favor. ¿Ella es la María Jacobé? Gracias, gracias, gracias. Y perdóname, perdóname por todo lo malo que te hice. Ahora me preocupa mi hija nada más, ¿sabí? Tení que ayudarme a encontrarla, por favor. Yo los acompaño. No, no, Juan. No lo tomes a mal, pero... Quiero hacer esto solo, con Yovanka. Sería lo primero que haría por mí. Está bien, te entiendo, Rafael. Que Dios los acompañe. Ustedes me tienen que ayudar. Sí. Yo no sé qué hacer. Mi hijo no puede seguir preso. Por la cresta, ni que me han se embarrado. Todo por culpa de ese cabrón en mierda, el Rodrigo. Ya, viejo. Oye, ¿y el Rodrigo sabe que el Mario está preso? Pero si yo misma le dije, vengo de allá. ¿Y qué te dijo? Dice que él no puede hacer nada. Yo le pedí que se entregara y que aclarara las cosas, pero dice que no lo va a hacer. Que el Mario es más joven y seguramente va a salir antes de la cárcel. Ay, Dios mío, tantas desgracias que está causando este chiquillo. La cresta. Señor Olimpia, yo no sé qué hacer. Si Rodrigo no hace algo, el Mario va a seguir preso quizás cuánto tiempo y él es inocente. Ya, mi hijita, ya. Tranquilízate, por favor. Ya se nos va a ocurrir algo, ¿sí? Dime, Muriel. ¿Dónde está el Rodrigo? ¿Mi amor? Sí, hostia. Sí. Ya lo sé todo, mi amor. Tu mamá le acaba de contar todo a mi papá. Ahora no hay nada que nos pueda separar. ¡Fárjane, despierta! ¡Fárjane! ¡Fárjane! ¡Sos igual María Mangalera que venía así como enchichada tú! Fárjane, ¿sabés que? Perdona por entrar así a tu carpa, pero necesito que me ayudéis, ¿sabés? ¡La María Jacobé! ¿Qué le pasó, mi hijitana preciosa? ¡Fárjane! ¡Fárjane, Fárjane! ¿Sabés que la María Jacobé... Bueno, mira, ¿sabés que hubo una discusión grande en mi casa? ¿Ya? Entonces esta loca agarró el auto, se fue corriendo así como una liebre y no sabemos dónde está. Bueno, vos, si tú querés saber si está acá, mira nomás porque acá no está nada. ¡Fárjane, Jok! ¡Inaigua! Yo necesito que tú me ayudéis, que me ayudéis a buscarla, ella. ¿Ya? Vámonos, va, entonces, al fin, a buscar a mi hijitana preciosa, vos. Porque si hay que buscar debajo, hay que buscar bien a Camequillones, yo la busco porque soy capaz de estar alabrida por mi María Jacobé, vos. ¡Fárjane! Ojalá hay que digáis lo mismo después de saberlo, que vayas a ver. Por fin esta pesadilla se acabó, mi amor. Y yo pensé que no lo íbamos a ver nunca más. No, el señor escuchó mis súplicas y yo sabía que no nos iba a fallar. Ahora podemos estar juntos para siempre. Eso es lo que yo más querría en la vida, si este año. Pero tú sabes que yo soy hijitana y no puedo escapar de esa cuestión. Pero, mi amor, después de todo lo que ha pasado, el problema más grande que nos separaba ya no existe. Y eso me hace pensar que cualquier cosa que aparezca en el camino nos va a impedir que seamos felices. ¿Y qué querés decir con esa cuestión? Te quiero decir que ahora todo depende de ti y de mí, mi amor. Acuérdate lo que nos dijo ese hombre cuando nos casó en San Pedro. Nos dijo que lo que la naturaleza ha unido, que no lo separe el hombre. Nuestro destino, mi amor, es estar juntos para siempre. ¿Te das cuenta? Ahora lo único que nos resta por hacer es tomar una decisión. Esa es mi fortuna, es ese mi castigo. ¿Será que tanto amor acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo por estar... ¡Eh, Romalen! ¡Celebremos! Hoy está en nuestras manos decidir el futuro del Melquiades. Y no tenemos que desaprovecharlo. Oye, Drago, mira, tú estás seguro que la Milenka quiere separarse del Melquiades porque a mí no me ha dicho nada. Ah, tenés que dejarla, Laszlo. Lo que pasa es que tú estás pensando que la Milenka todavía es una cabra chica. Nada de eso, pues si ella es una mujer. Y una mujer muy gavilosa, así que de que te diga. Con esta decisión de separarse del Melquiades, ella va a poder hacer su vida de una buena manera. Y eso la va a hacer mucho más feliz. Tenés razón, Drago, pero mira, a mí igual me habría gustado que ella hubiera hablado conmigo, con su madre, porque hay más que un padre para dar un buen consejo, ¿no? Ay, chabá, no lloriquís más, pues brindemos. ¡Oh, qué gitanos de eso! Oye, la Milenka es mucho más viaracha. Cuando tú vas de ida, ella viene de huerta. Y yo sé por qué te lo digo. ¿Por qué decís eso, Drago? A ver. Bueno, mejor que no entiendas, Laszlo. Oye, Estefan, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás ahí tan callado? Todavía estás ahí con los monos. Ya, hombre, mira que yo no soy rencoroso. Ya ni me acuerdo de toda la tontera que dijiste. Yo no he dicho ninguna tontera, Drago. Todo lo que ha salido de mi boca son preocupaciones verdaderas de mi corazón. Preocupaciones tonteras, Estefan. Y en cuanto el Merquilla sepa que la Milenka quiere separarse de él, ya no se va a aparecer más por acá por el campamento. Y ahí las cosas van a comenzar a solucionarse. ¡Gracias! 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 Qué bueno que estás aquí, Juan Me dijeron que habías regresado hace bastante rato de Antofagasta Y que te fuiste con Ivanka Sí, tuve que solucionar un problema familiar Con ella y Rafael Disculpa que no te haya avisado primero No te preocupes por eso Seguramente debe ser algo urgente Porque Ivanka estuvo preguntando por aquí esta mañana Sí, es algo muy importante para ella Y para Rafael también En este momento deben andar buscando a su hija O sea, ¿cómo? ¿Io Ivanka le dijo cuál era? Sí Finalmente ellos descubrieron que su separación de hace 25 años Fue tramada por mi madre Que ni ella ni él tuvieron culpa de nada Así que finalmente Ivanka decidió revelar su secreto El único problema en este momento es que al parecer María Jacobé no acepta que Rafael sea su padre Cuando se lo dijeron, huyó Y nadie sabe dónde está Esto cambia bastante las cosas entre Ivanka y tu hermano, ¿no? No sé, Simón En este momento lo más importante es que aparezca María Jacobé Por eso yo estoy pidiendo a Dios que así sea Es la única forma que tengo de ayudarlos Ellos dos Ya han sufrido demasiado Bueno, ¿me puedes decir ahora cómo te fue Nostofagasta? Porque yo también estuve orando por ti Gracias, Simón Tú eres un gran amigo Y un buen sacerdote Me siento feliz siendo ambas cosas, amigo Eso no tiene ninguna importancia ¿Qué te dijo el obispo? ¿Aceptó tu petición? No lo sé Estuvimos conversando a largo rato Y yo le expliqué mi situación Quedó de responderme en una semana Tebla No se ve por ninguna parte, Rafael Tranquila, Jovanca Ya la vamos a encontrar Pobrecita mi niña Era la que menos quería ser tu hija, ¿sabí? Y disculpa que te lo diga, pero la verdad Sí, es natural que haya mencionado así ¿Dónde pudo haberse metido esta criatura? Rafael, ¿qué quería que lo matemos? Yo ya sé dónde puede estar ¡Saxán Pascar! ¡Merquiade! ¡Qué buena sorpresa la que me dais! Yo no pensé que iba a ir a volver al campamento tan pronto Después de todo lo que dijiste ayer Es que de ayer a hoy han pasado muchas cosas Y si estoy aquí es porque he decidido volver a tomar el puesto que me corresponde ¡Merquiade! ¡Me ponís tan feliz con esta noticia! Yo pensaba que iba a tener que aceptar de haber perdido a mis dos hermanos Pero ahora por lo menos recuperaba a uno No estoy tan segura de eso, Pascar ¡Ay, qué cosa dice, merquiade! ¿Acaso no estáis segura de volver a tu campamento? ¿Qué me dirías si yo te dijera Que estáis más cerca de Espiro de lo que pensaste? El Espiro siempre ha estado muy cerca de mí ¿Y por qué me decís eso? Canabare cosillu undó André morrió Sabocana Nícada ni Yelotan Saluda a Espiro Que él también no ha echado mucho de menos Así que esta era tu guarida, Rodriguito ¡Mierda! Oh, modera tu vocabulario, muchacho Porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra Incluso lo que acabas de decir Fuera, Muriel Eso no importa Lo que importa es que te tengo aquí, muchacho Tú y yo tenemos mucho que hablar Gamboa, vamos Duro con él Es verdad lo que me decís, hermano Sí, pasca Yo soy tu hermano Acaná, habrá si se arman Drum de lo Tanto tiempo esperando es Imeh, Imeh, Imeh Imeh Lloren, lloren Que hay muchas lágrimas que compartir Después de tantos años Y alabada sea Santa Sara Que nos ha reunido a los tres En el otoño de nuestras vidas Ahora entiendo lo que me decían la carta Mi hijo branco viviendo con su tío Y él sabe de esto Si no fuera por ese gitano Yo no me habría dovido contar mi verdad Gracias a él Estamos juntos de nuevo Hermana Dice, hermano Que merquiate Pero la Cris ya está reunida Igual que el resto del campamento Como tú pediste ¿Y qué es lo que vas a hacer ahora, merquiate? No te preocupes, hermana Que ahora este campamento Va a tener el orden que le corresponde No te responde Mi hijo Ustedes hicieron lo correcto No se preocupen Rodriguito va a estar bien Hasta pronto ¡Ahí está! ¿Cómo supiste que iba a estar aquí, Rafael? No sabía Fue una apuesta Yo siempre vengo para acá cuando quiero estar solo Y siendo ella mi hija, ¿dónde más podía estar? Déjame ir a hablar con ella Está bien, pero si la María Jacobé no quiere hablar contigo Tení que entenderla, Rafael Porque para ella no va a ser fácil aceptar que su sangre no es totalmente gitana Aunque su corazón sí lo sea, ¿me comprende? Pero de todas maneras quiero intentarlo Está bien ¿Cómo estás? Aquí Pensé Que ya no querías verme más No diga eso Como tú y tu hermano llegaron a la conclusión De que yo no era una buena madre, sino un monstruo Usted se equivocó, mamá Lo que hizo fue muy censurable Y no voy a ser yo el que la va a juzgar Por eso vine a hablar con usted Porque creo que usted tiene otra oportunidad De reparar el inmenso daño que le hizo Rafael No entiendo lo que dices Ahora más claro, por favor Aunque usted no quiera aceptarlo, mamá Rafael y Yovanka tuvieron una hija Esa hija se llama María Jacobé Y es su nieta A eso me refiero Si usted pudiera dejar de lado Todo ese infundado odio que le tienen a los gitanos Y aceptara a su nieta Tal vez su relación con Rafael Volvería a ser la misma de antes Piénselo Hace mucho tiempo Cuando tú y tu hermano todavía eran unos niños Tu padre me engañó con una mujer Lo supe, claro Siempre ha sido un pueblo chico Este, más tarde o más temprano Todo se sabe Ese romance Duró muy poco tiempo Yo jamás le dije a tu padre Que me había enterado Aunque Jamás Olvidé su engaño ¿Y por qué usted me está diciendo esto ahora? No he terminado todavía Esa mujer Que me arrebató el amor de tu padre Era una gitana No sé si fue joven O más linda Nunca la conocí Pero sí supe Que era una gitana No creas que te estoy diciendo esto Para justificarme De hecho Nunca se lo he dicho a nadie Espero que sea discreto Lo digo Para que nunca Óyeme bien Nunca vuelvas a pedirme Que acepte a una gitana en mi familia Yo primero que nada Quiero agradecerte Drago Por haber convocado a esta cri Para ver mi caso No tenía nada que agradecerme Milenca Yo soy el patriarca De este campamento La autoridad Más grande Que podía acudir Y mi deber Es velar por el bienestar De todos los gitanos Que están a mi cargo Antes de que hable Milenca Yo te quiero preguntar Si tú estás insegura De lo que venía a pedirnos Mira que después Que nosotros tomemos una decisión Ya no hay vuelta atrás Eso milenca Mira ¿Por qué no vamos primero A la carpa a hablar con tu mami? Así digo Para saber si es de verdad Es esto lo que tú querías Ya Ya estamos reunidos La milenca Debe tener muy seguro Lo que quiere Porque si no No me habría hecho Convocar a una cri Por la pura El Drago tiene razón Y yo estoy muy segura De lo que quiero decir Pero en verdad El que tiene que decir algo No soy yo ¿Entonces quién? El que tiene que hablar El Melquía De mi esposo ¿Qué es lo que estoy diciendo Milenca? Milenca ¡Charrín! ¡Milenca! ¿Tú? ¿Ostabé por aquí? Sí, Drago Esta vez es pa' quedarme pa' siempre Gitano traidor ¿Qué es lo que estoy diciendo Gitano? Límpiate la boca Antes de decir mi nombre Yo soy el patriarca De este campamento Y aquí todo me respetan No como vos Aquí todavía vimos mucho Que respetamos Armerquía de Drago Así que no hable Y por todo Además Él ya nos contó Lo que hiciste ¿Y qué fue lo que hice? A ver No me voy a salir otra vez Con la cuestión del auto O el asunto De la paisana Victoria Ya le dije Yo no tengo nada Que ver en ese asunto Paisano inspector Me lo contó todo, Drago Vos se lo confesaste a él Para que no te acusara Por la cuestión del gobo Pero no pensaste Que me lo iba a contar A mí, Istina ¿Y qué mentira, juega Que te contó Ese paisano inspector Tú lo armaste todo, Drago Tú quisiste Separarme de mi mujer Y para eso usaste A la milenca Y al llanco Pero la culpa La tuve yo Porque dejé Que tus palabras Sacaran lo peor De mí En mi propio perjuicio Maldita sea la hora En que deposité Mi confianza en ti Y que dejé Que tus palabras Me dejaran ciego ¿Lo están escuchando? ¿Están mintiendo? Qué lamentable Te veía así Mercíade Lo que pasa Que estáis desesperados Por correr al campamento Pero eso no lo vais a conseguir ¿Quién te va a creer Toda la mentira Que estáis contando aquí? La milenca Quere separarse de ti Y, oh, Drago Yo nunca he dicho Esa cuestión Yo solo quería Que tú convocaras Una cri Para que te mostrara Y ante tu pueblo Como lo que soy Un mal gitano Se ha terminizado, Drago Ya no hay nada más Que hacer ¡Hazlo! Tú no vayas a creer Lo que está diciendo Este gitano No vayas a creer La sarta mentira Que está diciendo Y me vayas a seguir Apoyando, ¿no es cierto? Bueno, mira, yo... ¡Vente para acá, Laslito! En estos momentos Tenés que estar al lado De tu chorrillo ¿Está bien? ¡Stefan! Tú sí que estás ahí conmigo Yo te voy a nombrar Mi brazo derecho Vaya a ser mi hombre De confianza ¿Eh? ¡Qué botón! Yo no tengo más confianza En ti He vivido demasiado tiempo Equivocándome contigo Y no voy a seguir con eso ¿O sea que me van a dejar solo? ¿Qué? ¡Traidores! ¡Son todos unos traidores! ¡No, Drago! ¡Aquí el único traidor eres tú! Tú quisiste destruir La felicidad de nuestro rey ¡No sea! ¡Y eso no tiene perdón! ¿Y qué me importa a mí? ¡Me da lo mismo! ¡Váyanse a la mierda! ¡Cállate, trádele! ¡Cállate, trádele! ¡Cállate, trádele! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora esto me toca arreglarlo a mí! ¡Ahora tome guíate! ¡Venga, venga! ¡Déjalo! Él es el rey Y el rey siempre sabe qué hacer Este es uno de los lugares Que más me gusta en el mundo ¿Qué estás haciendo aquí, chileno? ¿Por qué me venías a decirme Esa lecer ahora? No te enojes conmigo Yo solamente quiero que me escuches Nada más Yo no tengo deseo de escucharte a ti ¿Y cómo sabía que yo estaba aquí, a ver? De hecho, yo siempre vengo para acá Cuando estoy enojado con el mundo Que es bastante seguido Y como hay cosas que se heredan Como la alergia a los chocolates Yo pensé que tú podías estar aquí Te voy a pedirte, por favor Que no te vengáis a ser tan simpático conmigo Y díselo a mi madre Que se puede irse contigo Si quiere ahora Que se olvidó de todas las cuestiones maléficas Que tú le hayas hecho Tranquila, tranquila Escúchame Yo solamente te pido un minuto Nada más Te voy a darte un minuto, chilano Pero con unas condiciones Dime Que después te pegai la media vuelta Y te volví por el mismo lado que viniste para acá Está bien Está bien Hoy Hace algunas horas Tu madre y yo Nos enteramos que Que nuestra separación De hace 25 años Fue planeada por una persona Que no nos quería ver juntos Fuimos víctimas de un engaño terrible Ella se fue Se fue Pensando que yo era un desgraciado Que la había engañado todo el tiempo Y yo Yo me quedé aquí Creyendo que ella siempre se había reído de mí Pero no fue así Yo nunca he querido a nadie Como amé a tu madre Y cuando ella Cuando ella se fue de mi lado Sufrí Sufrí como Como no te puedes llegar a imaginar Y como Como no sabía qué hacer Con ese amor Lo transformé En rencor En En odio Odio hacia ella Odio hacia los gitanos Yo a ti No te puedo mentir María Jocobina Cuando Cuando me enteré Que de ese amor Habías nacido tú Todo cambió Y Yo sé que Yo sé que a ti no te hace ninguna gracia Que yo sea tu padre Y tampoco Me voy a disculpar Por no haber estado Al lado tuyo Durante todos estos años Pero Lo único que quiero que sepas Es que Es que Nunca quise hacerle daño A tu madre Y que además Estoy muy orgulloso De que seas una gitanita de verdad Lo que está diciendo este chileno, Mali Ya, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!